de mujeres empresarias y, por supuesto, ojo, que no estamos excluyendo a ningún varón. Que yo me ha dicho un pajarito por ahí diciendo, ojo, a ver quién sale ahí. Claro, está Jato, que si tal, que si las mujeres, que si nada de los hombres. No, 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 para nada. Sabéis que sin ellos no seríamos nada, ni ellos sin nosotros, con lo cual esto es un tándem. Espero que hayáis disfrutado del cafetito, un cafetito cortito, eso sí, pero bueno, luego ya tendremos tiempo en la comida. De lo que ya habéis empezado a hacer, que me imagino que es conoceros, intercambiar ideas, oye, incluso proyectos, pues fantástico, ¿no? Este es nuestro objetivo, que crezcamos juntas y sobre todo que os inspiréis unas a otras y también, pues evidentemente, con la parte masculina que hoy aquí está reunida con nosotros. Yo creo que una lección que hemos aprendido, todas las que trabajamos, ya sea el sector al que pertenezcamos, que yo creo que en esto no hay diferencia, es que trabajar en equipo siempre hace que avancemos, que nuestros proyectos sean muchísimo mejores y que además los consigamos de una manera mucho más fácil y más sencilla. La experiencia, evidentemente, es algo colectiva, ¿no? Y el aprender de los demás es, pues bueno, al final un resultado muy positivo de cara a conseguir nuestros objetivos. Por eso, lo que vamos ahora a tener en este escenario es una mesa redonda. Una mesa redonda con muchísimos ponentes en el que van a tratar un tema. Y el tema yo creo que os va a gustar bastante, que es Mujeres en la cumbre. Así que vamos a dar la bienvenida a los protagonistas de esta mesa redonda, que son Elisabeth Trallero, CEO con Ghost Plastic, Ana María Llopis, presidenta no ejecutiva DIA, Krista Wallowich, presidenta de Norman Broadbent, Isla Ramos, directora ejecutiva de transformación de negocio EMEA de Enovo, Sofía Rodríguez Sagún, directora de Imagen y marca Vodafone España, y al moderador de esta mesa, vamos a poner orden con un hombre, Javier Cremades, presidente fundador de Cremades y Calvo Sotelo. Para todos ellos, este fuerte aplauso. Os dejo los asientos. Muy buenas, muy buenas. No es mal acompañado, ¿no? Increíble. Fenomenal. Buenos días. Vamos a tratar de aprovechar este espacio de tiempo tan corto que tenemos para tantos temas y, sobre todo, para tanto talento. Yo me siento muy feliz y me siento muy cómodo y muy bien por estar rodeado de una compañía tan espectacular. Y, además, no solamente porque sé a quién voy a moderar, las conozco a casi todas desde hace algunos años, hemos trabajado juntos, sino porque hemos estado haciendo las cosas como nos ha pedido Gumenalia, con tiempo, preparándolas. Hemos intercambiado e-mails, hemos estado intercambiando ideas sobre qué era lo más interesante para compartir y para debatir. Y la verdad es que hemos preparado algunos temas. Algunos temas que ellas conocen y algunos temas que no he preparado con ellas porque he pensado que también convenía sorprenderlas un poco, ¿no? Y abrir, quizá, el escenario a otros temas más delicados, más difíciles, quizá más profundos. De eso lo veremos después. Pero lo primero de todo es conocerlas, no solamente en su currículum, sino también en su trayectoria personal. Y para ello, lo mejor es, así lo vamos a hacer, es que cada una se presente. Y lo vamos a hacer, la medida en la que se pueda, de una manera rápida y ágil, para que haya muchas píldoras de pocos minutos, pero muchos impactos de edad. Vamos a sacar todo lo que podamos de estas cabezas y de estos corazones. Isla, cuando quieras. Pues, muchas gracias, Javier. Estoy encantada de estar aquí, lo primero. Como me han presentado antes, soy Isla Ramos, soy la directora ejecutiva de transformación de negocio y todos os preguntaréis si eso qué es. Entonces, pues es precisamente la gestión del cambio, cambio de procesos, cambio de modelos de negocio. O sea, mi trabajo en el día a día es gestionar el cambio e innovar. Y toda mi trayectoria profesional o casi toda ha sido en el área de tecnología. Muchas gracias, Isla. Vamos ahora con Eli Trayero. Buenos días. Yo soy la CEO de Congos Plastic, una empresa industrial de palets, contenedores y cajas de plástico. Un mundo tremendamente masculino. Y nos dedicamos, no solamente en España somos líderes en varios sectores de actividad económica, sino además exportamos y viajamos bastante. Muchas gracias. Y adelante, Rodríguez Sago. Buenos días. Yo soy Sofía Rodríguez Sago. Soy directora de Imagen y Marca de Vodafone España. Mi trabajo consiste, sobre todo, en transmitir la imagen de la compañía y en empujar el cambio, también empujar la transformación y una mayor orientación al cliente. Le he dedicado toda mi vida al marketing en grandes compañías y con gente fantástica. Y, bueno, me apasiona el arte también. Muy bien. Y vamos ahora, también volvemos aquí a la izquierda con Krista Walochik. Buenos días a todos. Qué gusto y a todas. Qué gusto ver tantas personas que estamos tomando un día para dedicárnoslo a nosotras mismas. Así que, antes que nada, enhorabuena a todos por estar aquí. Soy Krista Walochik. Como podéis imaginar, con ese apellido no soy de Guadalajara exactamente. Norteamericana, aterrizada aquí desde hace muchos años. Soy presidenta de una firma de búsqueda de directivos y de desarrollo de talento directivo que se llama Norman Rothman. Y desde España trabajamos hacia América Latina. También tengo un gorro, hay un patronal de los cazatalentos. Y soy miembro del Consejo Mundial de ese patronal, lo cual me da una visión privilegiada de lo que está pasando en el talento en el mundo. Encantada de estar con vosotras. Muchas gracias. Vamos ahora a Ana María Llopis, por fin. Bueno, yo he preparado una foto y voy a aprovechar, yo me levanto, perdón, porque así creo que doy más energía. A lo mejor tengo un privilegio frente a mis compañeras y es que yo sabía que teníamos dos minutos para la presentación y los voy a usar todos. Lo siento muchísimo. Entonces, cuando yo era pequeña tenía un sueño y eran las estrellas de Orión, las tres marías. Y yo decía, yo quiero navegar allí, yo quiero llegar allí, yo quiero conectar las estrellas, las ideas, las cosas, las personas. Pero también tuve una ventaja enorme, que fueron mis padres. Y lo pongo en inglés porque es una de las cosas que os quiero decir. Hay que saber inglés en el mundo del business de hoy. Así que, por favor, aprender inglés. Ha sido una parte de mi éxito profesional, saber inglés. Y mi padre era un médico republicano que emigró a Venezuela y siempre nos dijo a las cinco hijas, él quería tener un varón, pero hasta la última, con la que me llevo 21 años, fue una niña. Son las cinco yopis. Y nos dijo, no hay realmente nada imposible. Es decir, que no hay límites para las ideas. Y mi madre, que era una profesora de física y matemáticas que trabajaba, nos dijo, lo importante no es la calidad del tiempo, la cantidad del tiempo que dediques, sino la calidad de ese tiempo que dediques a tus sueños, a tu familia, a tus hijos. Y ese ha sido el lema para poder compaginar y conciliar. Y porque además tengo un marido fantástico del que hablaré más adelante. Entonces, hoy yo, con toda esta idea, he montado Ideas for All. Ha sido después de mi carrera. Yo ya tengo 62 años. He hecho una carrera profesional. He estado en muchísimas actividades, en Procter & Gamble, en Playtex, en Banesto, creé Open Bank, el primer banco online para el Grupo Santander. Hoy soy consejera de Société Géneral en París. Soy la presidenta de día, la tienda de descuento donde calidad y precio es una innovación. Pero mi sueño es Ideas for All. A él le dedico 75% de mi tiempo. Que las ideas de todos, vuestras, nuestras, no se desperdicien. Y que enseñemos a las empresas a gestionar la innovación de otra manera. De una manera democrática, transparente, colaborativa. De hacer la red social de las ideas dentro de las empresas donde todo el mundo tenga la misma posibilidad. Decía Margaret Mead, ¿verdad? Tú eres único. Pero eres único como todos los demás son únicos. Nosotros somos únicas. Pero todas somos únicas. Y ya termino parafraseando a Shakespeare, to be or not to be. Lo que tenemos que hacer es nosotras mismas, con muchísima pasión. Y conseguiremos nuestro sueño. Muchas gracias, Ana María. Yo creo que esta mañana, que ha empezado con mucho ritmo, también va a tener alguna que otra sorpresa. Sorpresa dialéctica, retórica. Pero la primera de ellas es que Ana María, que es una de las grandes mujeres que tenemos en España, como todas sus compañeras de mesa, nos ha hablado ya de tres hombres. De su padre, de su marido y de su hijo. Yo creo que nos va a hablar de alguno más. Y con esto doy pie a la primera cuestión que hemos ido intercambiando. Yo tengo también alguna ventaja, Ana María, y es que he hablado con cada una de vosotras. Y, por lo tanto, la información es privilegiada. Pero ahora me gustaría abrirla, esa información y compartirla con todos. Y me gustaría hablar, en primer lugar, en estos temas, si queréis más preparados o más pensados, cómo ha sido vuestra experiencia del mentoring. ¿Habéis tenido realmente la ayuda necesitaria, la guía adecuada para alcanzar las posiciones en las que estáis hoy en día? No solamente profesional, sino también personal. Y, además, si las habéis tenido, ¿quiénes han sido? ¿Han sido ellos y ellas? Y, además, en concreto, ¿cuáles son sus apellidos? Empieza tú, si quieres. Pues yo he tenido muchísima suerte. Más que mentores, lo que he tenido ha sido esponsores. Una de ellas está aquí, es Ana María Llopis. Es gente que ha creído en mí, que me ha dado oportunidades, que se ha mojado por mí. Mi primer sponsor fue Jaime Caruana. Hoy está en el BIS, en Basilea. Un lujo, que sea ese tu primer jefe. Ana fue también una persona súper inspiradora. Me dio la oportunidad de trabajar con ella en dos proyectos. Uno de ellos, Open Bank, donde lanzamos el primer banco online en España en el año 97 y el cuarto en Europa. Luego también César González Bueno, en ING Direct. Insisto, yo lo que he tenido ha sido esponsores. Y luego también, en momentos puntuales, sobre todo de cambio, he tenido algún coach que también me ha ayudado un montón. Y creo que es fundamental esa labor de sponsor. A mí personalmente también me gusta hacerlo con otras mujeres. Y intento con mi equipo también dar oportunidades y mojarme por las personas. Creo que es fundamental. Qué bueno eso de mojarse por las personas. Lo vamos a anotar. Crista. Hay, de vez en cuando en la vida, la suerte de encontrarte con alguien que piensa más y tiene más pie en ti que tú en un momento dado. Y esto nos habrá pasado a todos, en la familia, en algún momento, en el entorno empresarial, entre amigos, amigas. Y he tenido esa suerte de tener personas puntualmente que cuando yo tal vez tenía alguna duda, ellos decían, tú puedes. Y me empujaban un poquito. Tampoco hacía falta empujarme mucho. Yo soy más bien tirada para adelante. Por otro lado, hay dos momentos en mi vida que he sido profundamente infeliz, descontenta, frustrada con lo que me encontraba haciendo en ese momento. No sé si habéis tenido esa experiencia alguna y estoy yo sola, pero... Bien, la primera vez hice un MBA. Me reinventé. Y la segunda vez busqué un coach. Cosa que era muy difícil, porque me dedico también al coach. Y esto, encontrar un coach cuando uno es coach, es muy difícil. ¿Qué me enseñó? Me enseñó varias cosas. Uno, a parar, a parar. Y escuchar esa voz que tenemos todas. Y está ahí y nos indica el camino. Por otro lado, también me enseñó a mirar las barreras, las que yo pensaba que eran barreras, y verlas desde otra perspectiva. Y no orientales. Y luego, por otro lado, me enseñó algo importante. Las grandes cosas las hacemos gente más o menos normal. Haciendo cosas normales, pero excepcionalmente bien. Me llevó a un sitio donde yo no pensaba que podría llegar. Y luego después dije, Adrian, Adrian Gilpin, quiero aprender a hacer lo que tú has hecho conmigo. Y me dediqué luego tres años a estudiar con él. Así que en esos momentos de oscuridad, y es en el abismo, es en la oscuridad donde encontramos los tesoros, un coach, es probablemente uno de los mejores acompañantes que uno puede tener. Muy bueno. Muchas gracias. Elia. Yo he tenido dos mentoras muy importantes en mi vida. Una es Milta Casanova de IESE y otra Irene Vázquez, la fundadora de ADA en Barcelona, en las escuelas de negocios. Básicamente porque yo venía de SADE, entonces siempre quería saber también otras perspectivas de otras escuelas. Son mujeres que todavía viven, que pertenecen a una asociación. Y continuamente les pregunto cosas y son como mi segunda madre, digamos, de alguna manera. Mi madre es estupenda, pero es medio extranjera y entonces a veces tenemos diferencias de opinión. Con respecto a mi mentor, el mentor más importante, la elección más importante que he hecho en mi vida ha sido efectivamente la elección de la persona con la que vivo. Negociamos 12 años y llevamos 23 años casados, esos son 35. Hoy en día no es que sean sobrenaturales, que no existen. Entonces yo pienso que durante los 12 años de negociaciones, él entendió que incluso si no me comprendía, debía de dejarme volar. Y eso es lo que sigue haciendo 23 años después. Yo he tenido muchísimos mentores porque yo soy una de esas personas que cree que todos nos pueden aportar algo y de hecho cuando más diferentes son de nosotros, casi siempre más difícil es interactuar, pero sin embargo mucho más valor nos dan porque nos complementan. Y eso es una cosa que me costó mucho aceptar y entender y llevarlo a la práctica, pero realmente intento rodearme de gente lo más distinta de mí posible porque son los que realmente me mentorizan, me dan algo. Y yo siempre, que a lo mejor lo habéis visto en la web, pero para mí una frase muy inspiradora de Seneca es no nos atrevemos porque las cosas son difíciles o son difíciles porque no nos atrevemos. Entonces, para mí eso es algo que un mentor, un coach es a lo que te impulsa. Entonces, mis mayores mentores desde luego han sido mi padre y mi madre, que son los que siempre creyeron en mí y me dijeron, tú has nacido lista, guapa, venga, ánimo. Y nunca me pusieron ninguna traba a todo lo que quería hacer. O sea, que la familia para mí es un entorno donde, por supuesto, mi pareja también, que es el mentor más importante y luego acercaros, os animo a acercaros a toda esa gente que dices, ¿qué manera tan diferente tiene esta persona de pensar que yo? Porque son los que más valor te van a aportar siempre. Qué bien, qué bien. Van saliendo los temas. Nos vamos acercando al padre, la madre, el marido, la familia. Vamos a ir yendo hacia ese debate profundo también. Pero, Isla, tú proponías en ese debate virtual que hemos sostenido, proponías un tema que a mí me parece que es importante, que es sobre la diferencia entre liderazgo femenino con respecto al masculino. Es decir, tu pregunta en concreto era qué características suele tener liderazgo femenino que puedan ser diferenciales. Y yo, si te parece, también querría abrir un pequeño turno de intervenciones para las que quieran, porque creo que esto también es importante. No estamos hablando, sino de complementariedad y de ver cómo crecemos juntos. Ana María. Bueno, pues yo creo que la gestión hoy de los líderes y los que están en la cumbre, hombres y mujeres, es igual. Porque los valores han convergido a lo mismo. Y lo mismo es transparencia, información abierta, mérito, redes, conexión, justicia, igualdad y falta de sesgos. Pero si nos vamos, cuando yo empecé a trabajar, y estamos hablando que yo tengo 62 años, es decir, que empecé a trabajar, bueno, empecé a trabajar a los 14, pero ya digamos en la empresa, con 27 años y un doctorado, la gestión masculina era un espejo de lo que veía, era un mimetismo de los jefes que veían. Y los jefes que veían trabajaban por autoridad, trabajaban por cuadrillas de amigos que le daban fidelidad. No se podía romper los estamentos organizativos ni saltarte las jerarquías. La información era poder, por lo tanto, no te doy toda la información para que no tengas todo el poder. No se preparaba a la gente para hacer un plan de sucesión, porque si preparaba a mi subordinado, me podía reemplazar. Y yo creo que todo eso, que era, se asocia, aunque no es real, a la gestión masculina, pero era porque ellos estaban allí y ese era el modelo. Pero yo creo que hoy, hombres y mujeres no tenemos una diferencia de cómo gestionamos cuando gestionamos bien, sino que vamos hacia esos valores comunes. Qué bien. Eli. La verdad es que el modelo femenino de gestión y de liderazgo te lo tienes que inventar, porque a diario, sea en una junta directiva, en un consejo, en tu propia casa, yo tengo tres hijos masculinos todos, entonces, claro, cuatro pares B en casa es increíble. Entonces, te lo tienes que inventar, quiere decir que tienes que tener un plan teórico que te haga ilusión, pero tienes que ser muy flexible y ser muy capaz de cambiar muy rápidamente. Entonces, yo continuamente me estoy reinventando cosas que a veces nunca pensé que las haría, pero que no me queda más remedio que hacerlas. Porque la ventaja que tenemos las mujeres, yo creo, es que hemos querido durante muchos años hacer unas cosas y no nos han dejado. Pero, ahora, como nadie tiene ideas, pues ahora quizás es el momento de poder hacerlas. Con lo cual, yo estoy viendo una etapa absolutamente apasionante. Sofía. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho, que al final cada uno tiene su propio modelo. Yo creo muchísimo en la empatía, creo en esa capacidad de ponerse en los pies del otro, de observar lo que está pasando, de coger información. Y creo muchísimo también en que es posible cambiar las cosas y hacerlas mejor. Y creo que al final, cuando uno sueña y cuando uno tiene pasión, eso es imbatible. Y al final, lo tienes que hacer tuyo porque tiene que ser auténtico. No puedes... O sea, puedes coger referentes de otro, pero al final te lo tienes que creer y eres tú. Y creo que en ese sentido, las mujeres quizás llevamos ganado la parte de cercanía y de empatía, que quizás es más difícil, a lo mejor, para los hombres. Crista. Pongo el gorro de consultora durante unos momentitos. ¿Alguien ha leído un estudio de McKinsey que se llama Liderazgo Centrado? Sí. Bien. Esto, ahondando más en lo que ha dicho Ana María, realmente es fascinante. Es un modelo de liderazgo óptimo para hoy que se hizo en base a una serie de entrevistas con 83 mujeres excepcionales en el mundo, preguntándoles cómo habían llegado a esas posiciones de influencia y de tanto éxito en el mundo. Ese modelo, que tiene una serie de palancas en común, resulta que efectivamente es el modelo de éxito en estos momentos, en los tiempos que nos toca. Pero lo fascinante es que se hizo en base a un modelo de mujer. Con lo cual, yo creo que hay un estilo de liderazgo que es para estos tiempos. Tiene que ver con redes, tiene que ver con manejar nuestra propia energía, tiene que ver mucho con crear una visión, pero una visión que a nosotros nos hace levantarnos por la mañana. Tiene que ver también con la capacidad de arropar a los demás, llevar a los demás. Alguien me dijo una vez, un líder es una persona que da la vuelta y hay alguien detrás. Bien, pero hay un punto más. Yo creo que un líder, igual que las madres con las noches, que leemos esos cuentos de hadas o los niños, un líder es quien está en una posición donde crea una visión futura, que es un poco de cuenta de hadas, que es un poco casi imposible, pero engancha los corazones y la inspiración de las personas que están con ellos. Qué bonito, qué bien, Crisa. Isla, ¿cuál era tu respuesta a esa pregunta que nos formulabas? Y cerramos el fin. Yo creo que se ha respondido todo porque mi primera respuesta era yo creo que no se puede generalizar, que la habéis dicho. Yo creo que en la sociedad que vivimos hoy día, la nuestra desde luego, donde tenemos las mismas posibilidades de educación, etcétera, etcétera, pues los perfiles acaban siendo muy similares, pero nacemos diferentes. Nuestro cerebro es diferente y se demuestra físicamente, está demostrado por los médicos. Entonces sí que tenemos, sin embargo, algunos pequeños atributos, algunas pequeñas características que son distintas. Y lo que yo quería decir a esa respuesta es que no son mejores ni peores, sino que son distintas y hay que saber aprovecharlas en cada momento del tiempo. Y las han dicho todas, empatía, capacidad de ilusionar, llevar al equipo. La única que quizás añadiría es la parte, y por la parte que me toca, lo tengo muy cercano, la capacidad de gestionar la transformación, el cambio. Yo creo que en general el estilo de dirección femenino es un estilo de dirección muy orientado, mucho más orientado al cambio. No tenemos tantos anclajes, no tenemos tantos anclajes. Los tenemos también, pero no tantos. Y eso yo creo que, pero vamos, estoy de acuerdo yo creo que en todas y se resume un poco en el tema del equilibrio. Y vuelvo a lo que decía anteriormente del complementarnos, del complementarnos. De cada momento necesita una cosa, cada situación necesita unas características. Muchas gracias, Isla. Os decía al comienzo que, además de estos temas, yo quería también plantear algunos. Y lo quería hacer, decía, con alguna novedad, con alguna pequeña sorpresa. Esa sorpresa es que hoy tenemos entre nosotros a nuestra ministra de este asunto, a la secretaria de Estado de Servicios Sociales y de Igualdad, que ha venido a estar con nosotros esta mañana, a Begoña Suárez. Yo os pido que le deis un aplauso, si no os importa. Porque Begoña está trabajando para que alguna de estas situaciones que se pueda mejorar, se pueda mejorar. Y porque este tema del que hemos hablado no solo es una cuestión relevante en la educación de las personas y en la vida de las personas, también en las políticas de los Estados, la forma de organizar la sociedad. Yo voy a poner un ejemplo de una nota que me ha pasado hace dos semanas. Nos fuimos un grupo de amigos, haremos cinco matrimonios, a pasar un fin de semana en un molino a la falda de gredos, en una casa rural. Y nosotros y otros decidimos llevarnos a nuestros hijos. Yo me siento afortunado porque tengo una familia grande. Cuando llegó la hora de la cena, que era el momento principal, pues me ocupé, me fui arriba a ayudar a los niños, a las duchas, a los pijamas y tal, y los dejamos ahí, los dejamos en jaretas. Cuando bajé, uno de los compañeros me dijo, hombre, Javier, qué bien, joder, ¿cómo ayudas? Yo dije, yo no estoy ayudando, yo estoy haciendo mi trabajo. Y eso me lleva al tema del que quiero hablar ahora y que quiero preguntaros ahora. Porque yo, la verdad, hasta el momento he comprado todo. Todo lo que he oído me ha parecido sabio, sensato, prudente, avanzado y real. Y ahora os quiero plantear una cuestión, también me encantaría que nos respondiera nuestro Gobierno, pero que está planteada como un gran debate ideológico. Si podemos, Javier, acceder a Google en un momento y buscar quién es Madeleine Cunin, ya lo has hecho, y pinchar en Wikipedia. Hay una mujer muy interesante, una gran líder, que nació en Europa poco antes del estallido de la Guerra Mundial y que tuvo que emigrar a Estados Unidos. Ella lideró muchas cosas y, entre otras, fue la primera mujer gobernadora del estado de Vermont por el Partido Demócrata. Fue embajadora de años después en el país suyo de origen, Suiza, representando a la Administración Clinton. Es una de las líderes, como veis ahí, de la comunidad judía norteamericana. Y es catedrática en la universidad. Yo quería ver ahora, si podemos buscar en otra búsqueda de Google, el libro que acaba de publicar. Esta mujer es una de las líderes históricas del feminismo norteamericano. Y acaba de sacar un libro, hace pocas semanas, que se llama La nueva agenda feminista. Y si pinchamos un momentito en Amazon, veréis ahí que, debajo del título, la nueva agenda feminista se llama «Definiendo la siguiente revolución para las mujeres, trabajo y familia». Esta mujer viene a decir, la verdad es que está ahí, si bajamos un poquito, Javier, por favor, el scroll, veis ahí como básicamente viene a decir que todavía quedan cosas que cambiar, que en Estados Unidos sigue habiendo muchos problemas, que esa integración no es completa. Y que la tarea principal, lo sigue diciendo sobre todo al final, es cómo hacer posible que esa incorporación al mundo del trabajo de la mujer se pueda compatibilizar con reforzar su posición en la familia. Ella viene a decir, hemos estado centrados en la mujer, pero se nos ha olvidado también la familia. Yo creo que aquí lo habéis contado desde el manifiesto, todos hemos crecido y nos hemos hecho fuertes en una familia. Porque yo creo que esa realidad y ese reto lo tenemos encima de la mesa. Y vamos a ver cómo vamos a organizar los horarios de trabajo, las políticas de seguridad social, los premios a la natalidad. Este debate, y ya termino esta pequeña introducción, que es una pregunta para vosotras, se conecta, si vamos un momentito a la crónica que el New York Times ha hecho hace no mucho tiempo, hace un mes, lo conecta con el debate en Francia, que quizás sea el país, en mi opinión, más avanzado y donde más se ha trabajado por facilitar esa dualidad de la mujer madre y de la mujer líder, líder en el trabajo. Y ahí viene a explicar lo que ha pasado. Hay un libro que es The Conflict, hecho también por una intelectual francesa, donde viene a contar lo que ha pasado en Francia y lo contropone con lo que ha pasado en Estados Unidos. Pero esa es una tarea muy importante. No queremos perder a las mujeres en nuestras familias. Y las necesitamos también al frente de nuestras empresas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Isla. Bueno, yo creo que todas las empresas tienen la obligación, si así se quieren llamar, dentro de sus necesidades básicas de supervivencia, de captar el talento femenino, porque somos el 50% de la población. En algunos casos, unos pocos más, unos pocos menos. Pero lo que está claro es que el talento femenino es necesario. Para hacer eso, yo creo que es imprescindible atender a las necesidades personales, no solo las profesionales de todos los que allí trabajan, hombres y mujeres. Porque siempre parece que hablamos de esto solo de las mujeres, pero los hombres también tienen sus necesidades personales o debieran de tenerlas. Y yo creo que es fundamental el comprender, no políticas de flexibilidad indiscriminadas, porque yo creo que eso realmente al final no lleva a nada, sino realmente entender cuáles son las cosas que cada persona, mujer o hombre necesita para poder compatibilizar mejor su vida. Ya en la sociedad de hoy en día, y yo creo que más en las empresas de hoy en día, el trabajo por objetivos es lo que está empezando a avanzar. O en algunos sectores, por ejemplo, en el mío, el de la tecnología, está muy avanzado el tema de las políticas de flexibilidad y del trabajo por objetivos. Entonces, yo creo que el trabajo por objetivos es al final lo que dice, tú rindes o no rindes, das unos resultados o no los das, independientemente de la presencia, que también es importante, pero no es absolutamente lo único. O sea, resumo mi rollo. Entender cuáles son las necesidades de las personas, hombres o mujeres, adaptar las políticas personales. Ya la gestión de las personas en las empresas ya no puede ser una gestión generalizada de alguna política para todos, sino que tiene que entenderse los individuos que aportan su valor, cómo les sacamos el máximo partido, y les sacamos el máximo partido haciéndoles felices. Y siempre hemos hablado, una cosa, y esto es muy conflictivo como tema, pero a mí siempre me ha chocado la gente que intenta muy claramente delimitar su mundo laboral de su mundo personal. Y yo digo, es que es imposible, te ha arrasado la realidad, ya esto no lo vas a poder hacer nunca más, tendríamos que volver 100 años atrás. Es con el mundo de las comunicaciones y tal y como está la sociedad y la empresa hoy en día, es parte de ello, es cómo compatibilizarlo, no cómo separarlo. Muchas gracias, Isla. Yo contaba esa duda personal porque tengo la impresión de que la conciliación no es solamente un reto para las mujeres, yo creo que es un reto enorme, para mí lo es al menos, lo creo para todos los hombres. Yo sé que en la escuela de organización industrial están dándole vueltas no solamente a facilitar el emprendimiento de las mujeres, el liderazgo de las mujeres, pero también a facilitar su vida integral. Y que habéis creado espacios de trabajo y reflexión sobre ellos. A mí me gustaría, Ana María, que tú también has pensado mucho sobre ello, y nos contarás cómo ves este problema. Yo más que contar cómo veo el problema, voy a contar dos anécdotas personales y que creo que son más explicativas. La primera, yo tuve un coriocarcinoma cuando estaba en Procter & Gamble y me tuve que ir a Inglaterra a tratar con quimioterapia porque no había en ese momento en España, estoy hablando hace más de 35 años, el tratamiento adecuado. Mi marido dejó su trabajo, hizo que un catedrático de la universidad le diera sus clases y se vino conmigo como enfermero. Yo no habría salido de eso sin que él estuviera allí, haciéndome la comida, acompañándome los seis meses todos los días al hospital, porque yo no quería una internalización, sino quería ser un outpatient, ir todos los días a una casa y volver. El segundo, para que veamos un poco que yo soy privilegiada, pero que esas cosas hay que construirlas. Tienes que elegir cuando eliges tu pareja, tienes que pensar, si quieres una carrera, qué pareja estoy eligiendo. Y los signos son muy claros. Si cuando eres novio ya ves que no tiene esa apertura, cuidado. 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 La segunda anécdota. Yo estaba en Procter. Llega un momento en Procter que tú decides o me quedo para toda la vida o doy el salto. Y decidí, voy a dar el salto. Y en ese momento me llegaron dos ofertas. Una para ser directora de marketing de IBM y otra para ser directora de comercial y general, y casi directora general adjunta, de Playtex en España. Desde luego que IBM era más sexy. Aunque, claro, Playtex es más sexy porque es ropa interior. Pero, cuando me dijeron, y hablé con el director Vicente Ordiñana, en ese momento, que lo habían vuelto a traer porque él había sido un director anterior, para guardarme el puesto durante un año, mientras me iba a entrenar a Estados Unidos y volver, porque Playtex estaba en una situación donde iban a perder el trabajo 560 mujeres de Castellar del Vallés, que trabajaban con una máquina haciendo sujetadores y fajas, y yo dije, no puedo permitir que 360 mujeres pierdan el trabajo. Me voy a Playtex. Pero llegué a mi casa, después de todo lo que me costó tener mi niño, después del cáncer y tal y cual, claro, mi niño era mi baby, ¿no? Y mi niño tenía un año. Y llegué a casa y le dije a Felix Home, me han ofrecido el trabajo de mi vida, me hubiera encantado hacer esto. Pero, claro, como tengo un niño de un año y tengo que irme cuatro meses sola a Estados Unidos a un entrenamiento en Playtex para luego venir a España, pues no puedo. Y me dijo mi marido, ¿y por qué no puedes? Y digo, ¿tú misma estás discriminándote tú? Me dice, si tú estás decidiendo eso porque piensas que yo no puedo ser un buen padre, me desilusionarías. ¿Lo dices en serio? Absolutamente en serio. Me acosté a dormir, no dormí en toda la noche y al día siguiente le digo, me voy. Y te quedas con el niño los cuatro meses. Gracias. Y así fue. Y aprendí muchísimo en Estados Unidos y volví y le dimos la vuelta a la empresa. Sofía fue parte de esa vuelta que le dimos a la empresa. Y tengo que decir que, además, Vicente Ordiñana ha sido mi mentor desde entonces. Vicente siguió en Playtex toda su vida. Hoy está jubilado. Pero yo me entendí muy, muy, muy bien con él porque él era un defensor absoluto de las mujeres. Y cada vez que yo estaba en una empresa, en Banesto, en lo que fuera, en el Santander, y había alguna cosa que yo no lo entendía en clave femenina porque hay cosas que no se entienden de los hombres o de los jefes o de los subordinados porque tu visión es otra. Yo decía, pero ¿por qué no lo entiendo? ¿Qué pasa aquí? Yo me iba a ver a Vicente. Vicente, tomémonos un café y me expliques la visión masculina de este tema que no entiendo. Y ha sido mi mentor. Le invité a venir hoy para que se levantara y vierais al famoso Vicente Ordiñana, pero tenía una cita con el médico porque tenía un trasplante de riñón y no podía. Pero os ha enviado un saludo muy fuerte a todas vosotras. Bien, por ejemplo. Yo creo que lo que hay que buscar son las oportunidades. O sea, y las oportunidades no las dan las empresas, las dan las personas. Yo siempre, yo trabajé 10 años en multinacionales y recuerdo que cuando había pasado dos años estilo americano y demás, a lo mejor no me promocionaban, pero promocionaban a alguien de la empresa, masculino, era la época, estoy hablando de hace 30, 28, 25 años, ¿por qué? Y yo no sabía el por qué. Entonces yo me iba a hablar con mi jefe y decía, bueno, ¿y por qué ha sido promocionado tal y no yo? Dame una explicación. Dos veces no me la dieron o la que me dieron no me convenció, cogí y me fui. O sea, yo lo que no puedo permitir por dignidad es quedarme en un sitio donde no se me valore y donde no se me dé la oportunidad. O sea, yo creo que muchas mujeres lo que necesitan es que les den la oportunidad de demostrar lo que valen. Y entonces, pero la oportunidad hay que saberla también buscar, porque hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, la suerte no existe. Entonces yo siempre he intentado convencer a mis jefes o a mis, en este momento, socios, o sea, masculinos de que realmente conmigo están jugando para ganar. Yo soy jugadora de equipo, he jugado muchos deportes, a mí me encanta el deporte, y siempre y todavía sigo jugando balón mano a mis 54 años. Entonces, yo soy jugadora de equipo. Conmigo ganas. Si no estás conmigo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Dame la oportunidad. Es un problema de oportunidades. Yo creo que se ha dicho casi todo. Yo creo que efectivamente la posibilidad de compatibilizar tiene mucho que ver hoy en día, por un lado, con tu pareja, con tu entorno, que realmente sea generoso contigo, te ayude, se identifique con lo que estás haciendo, te vea feliz. Yo creo que eso es fundamental. Pero luego creo que efectivamente las empresas, y tú lo decías, Isla, en el mundo más, la tecnología y las telecomunicaciones, lo vivimos como que realmente estamos trabajando más por objetivos. Hay muchas posibilidades de... Realmente lo que valoramos es la flexibilidad. Y yo creo que... Yo siempre he dicho que mi héroe social son las mujeres que trabajan, que tienen hijos y que viven en una gran ciudad y que hay que pensar en cómo es la vida de esas personas para facilitarles la vida. Y en ese sentido creo que hay que aprovechar todas también las nuevas tecnologías para poder permitir trabajar a distancia, tener más flexibilidad y efectivamente trabajar por objetivos y no tanto por horas. Muchas gracias, Sofía. Mucho tiene que ver con organizarse. Anoche estuve en la entrega de unos premios internacionales y sentada en la cena al lado de una mujer que tiene que ser excepcional en lo suyo, es una diseñadora gráfica. Y me dijo, no, yo tengo dos hijos y la verdad es que ya con el segundo renuncié a tener carrera. Y le miré, digo, tienes que ser buenísimo haciendo lo que haces. No has renunciado. Has tomado una decisión en estos momentos a dedicarte a tu familia. Pero no tienes que renunciar a una carrera. Dios mediante, la vida es muy larga. Entonces, esta idea de familia o carrera realmente son momentos en la vida. Hay momentos en la vida cuando uno tiene mayor movilidad, menor movilidad, mayor posibilidad de trabajar más horas o menos. Hay distintas necesidades. Yo creo que uno de los errores que tenemos es si no me engancho a la carrera pronto, ya me quedo fuera. Y no es así. Y hay unas grandes... Deloitte, por ejemplo, tiene un nuevo sistema de carreras donde permite a la gente engancharse y desengancharse a lo largo de su vida profesional. No solamente han frenado la sangría de mujeres que estaban perdiendo, típicamente treinta y tantos gerentes y a senior managers, sino también están reteniendo más hombres y han ahorrado cuarenta y dos millones de libras en dos años. Así que os animaría a pensar en... Bueno, son momentos en la vida que tomamos decisiones. Eso sí, con una buena organización. Aprendí de una de las socias de KPMG, que veo que es uno de nuestros sponsors, me decía, Crista, yo he asumido que durante esta época en mi vida casi todo lo que tengo de ingreso disponible va a ir a pagar a la interna, a la que vienen las horas extras los fines de semana, etcétera, etcétera. Yo estoy comprando mi futuro profesional. Bueno, sabia decisión. Otra cosa es que tenemos parejas que pueden tener carreras más o menos demandantes. Yo tuve la suerte de tener un marido que me seguía, pero eso sí, era de los tradicionales que caía la ropa al suelo y aparecía milagrosamente en el cajón, en el armario el día siguiente. Muchas gracias. Yo creo que está muy claro que en España tenemos grandes mujeres, grandes profesionales, grandes madres, grandes amigas. Que este es un tema normalmente complejo. En la vida de cada uno, seguro que a veces nos ha tocado sufrir y estirarnos para llegar a todo. Que es un debate social profundo. Yo me he leído ese libro de Madeline Kooning y ahí hice algunas ideas que las habéis dicho vosotras. Entre otras, por ejemplo, que hay que tener cuidado con el lenguaje. Yo creo que a veces eso os ha pasado, seguro. Se han preguntado, ¿tu mujer trabaja? ¿Cómo que si mi mujer trabaja? Es decir, una pediatra no trabaja, una pedagoga no trabaja, una directora de un colegio no trabaja, una… Pues mi mujer es todo eso y mucho más. El trabajo profesional de dedicación a la familia es una de las vías también de proyección de las mujeres. Tú lo has dicho, Crista, es un paréntesis. Pero ya está empezando en los países escandinavos una política de inclusión, las políticas de seguridad social. Eso tiene que tener también un reconocimiento en las cuentas públicas. También son personas que están haciendo un servicio social que, por cierto, si no lo hacen, lo van a hacer otras. Y, por tanto, tenemos, yo creo, muchos retos. Pero lo importante es que la materia prima que tenemos en este país es excepcional. Yo creo que a las que habéis sido pioneras y vosotras lo sois, sois históricas, sois las primeras mujeres que habéis presidido a nivel internacional compañías, que habéis estado realmente trazando las estrategias de corporaciones financieras, de producción, de servicios. Y lo habéis hecho en una estructura antigua de hombres, con a veces lo peor de los dos mundos. Yo os doy las gracias por lo que habéis hecho en vuestra vida y también por lo que habéis hecho hoy con nosotros. Muchas gracias. Yo creo que no le podemos pedir más a nuestras compañeras y que hemos tenido un rato realmente excelente. No sé si es Javier Rodríguez Zapatero ahora el que entra o es la presentadora de nuevo. Pero, en todo caso, sí deciros que esto para... Yo no vengo todos los días a un circo. Y tampoco suelo estar rodeado de tantas personas a las que respeto tanto y que me han hecho este trabajo corto y breve, pero muy agradable, que es el de coordinarlas y estar con ellas un rato. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Pues vamos. Voy a dar las gracias a todos los participantes en esta mesa, tanto a Elisa...